También para el ejercicio 2013 se brindará asistencia técnica para la subsanación de 23 proyectos de gobierno regional y locales que aún no han tenido la conformidad del expediente técnico. Esto en el sector energía y minas para inmediatamente iniciar esta ampliación de la red de electrificación rural. También vamos a implementar el programa Yachay para el 2013. Este es un programa que permite la protección de poblaciones vulnerables en lo que son niños, niñas, adolescentes que están en situación de calle. No sé si en eso, Anita, ¿quieres agregar algo? Gracias, Presidente. Sí, efectivamente uno de los grandes anuncios que tuvo usted ante la representación nacional en julio de este año eran dos programas emblemáticos. El rescate de menores de edad en situación de calle o riesgo moral, así como de adultos mayores. En el caso específico de Yachay, que significa aprendiendo y los saben muy bien los huancabelicanos, buscamos rescatar a estas poblaciones vulnerables del estado de mendicidad, o de abandono moral, o de explotación infantil, en cubierta que puedan tener ya sea los padres de familia o quienes tengan a su cargo la tutela de estos niños. Pero no solamente buscamos que estos niños dejen de trabajar o estar en estado de abandono en las calles para volver a las escuelas o practicar deporte y que vivan su edad, que vivan su infancia y se desarrollen, sino que los padres de familia o las familias que estén a su cargo buscaremos fortalecerlas como unidad familiar. Esto se hace sobre la base de un programa exitoso dentro del INAVIF que son educadores en calle y que ha sido reconocido a nivel internacional. Fortaleceremos a las familias, las capacitaremos y las articularemos con instituciones financieras para que ellas puedan formar una pequeña o microempresa o tener un pequeño emprendimiento, de manera que mientras los niños van al colegio y se fortalecen en deporte, para que los padres de familia o los tutores puedan salir de este atraso económico en el que están. Yachay se inicia en el 2013 en Huancabelica y tenemos una inversión alrededor de los 900.000 soles exclusivamente para esta región, Presidente. Muchas gracias. Igualmente en el 2013, dentro del campo de la salud, se realizarán 5 obras de proyectos de infraestructura y equipamiento para establecimientos de salud en los distritos de Cochajaza, Julcamarca, Lircay, Parco Alto y Sejia de la provincia de Angaraes por un monto de inversión de 60 millones de soles. Asimismo vamos a trabajar, se tendrá a disposición gerentes hospitalarios capacitados para dirigir hospitales o redes de salud a través del programa de fortalecimiento de capacidades hospitalarias. Este es un programa importante porque justo le comentaba a Masiste que habíamos visitado un hospital en una región en la cual el hospital era de primera pero no había médicos. Y lo peor es que no tenían gerentes que puedan administrar un hospital. No es lo mismo administrar un grifo que administrar un hospital. Este es un tema importante porque es desarrollo de capacidades. Yo no sé si Midori nos quiere ampliar un poquito más este tema. Sí, muchas gracias señor Presidente. Efectivamente en una alianza con Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil y a pedido de los gobiernos regionales, muchas gracias, y a pedido de los propios gobiernos regionales se ha lanzado una convocatoria para 130 gerentes de servicios de salud. La idea es que luego de la selección de estos 130 gerentes, ellos pasen por un adiestramiento, una capacitación de especialización en la administración de servicios de salud y hacia junio, luego de su examen, puedan ser puestos a disposición de los gobiernos regionales para la administración de sus hospitales. Lo interesante de este programa es que van a ser un equipo de cuatro personas, no sólo el director del hospital, sino cuatro personas que acompañan el equipo de gestión para cada hospital y adicionalmente servir, proporciona un gerente público en administración y un gerente público en planificación y presupuesto. Entonces, en realidad es un equipo de seis personas que van a tener el régimen laboral de gerente público, lo que significa que en adición al sueldo que paga el gobierno regional, ellos tendrán un plus abonado por Servir y una estadía de no menos de tres años renovable a seis. Esto creemos nosotros que va a ser un cambio fundamental en la administración de los hospitales, de los servicios de salud y vamos a comenzar a ver que los presupuestos comienzan a ejecutarse plenamente y se ponen en buen uso. Muchas gracias. Gracias, Midori. Ese es un tema muy importante porque la gestión en la administración pública es un tema crítico y más en los hospitales donde se trata, se atiende la salud de nuestras familias. Por lo tanto, empezamos este tema de fortalecimiento de capacidades en el área de la salud. También en el ejercicio de 2012 se culminará la ejecución de 46 proyectos de construcción y mejoramiento de represas, sistemas de agua potable, entre otras obras, con una inversión de 7.2 millones de nuevos soles a través del programa Trabaja Perú, desarrollado en las provincias de Angaraes, Castro Virreina, Churcampa, Huancabelica, Huaytara, generando más de 2.000 empleos. En transportes y comunicaciones, ya hemos visto la red de infraestructura que estamos poniendo al servicio de Huancabelica, pero además estamos trabajando el tema de ayudar al gobierno regional y local a través de Provías Nacional en lo que es la transferencia de vías a fin de ayudar a hacer el expediente técnico o la ejecución de la obra en los casos en que las localidades, los municipios no tienen fondos para hacer esto. Además de esto, igual que el año pasado, este año también estamos previendo un fondo para ayudar los estudios, los proyectos, a los municipios más pobres que no tienen plata para elaborar su expediente técnico. O sea, también tenemos que atender eso para que los alcaldes se sientan pues que pueden ustedes ejecutar sus proyectos, nosotros los vamos a apoyar a través de un fondo, la creación de un fondo para atender esos problemas de los municipios pobres, no los municipios que tienen plata. También estamos ampliando la segunda convocatoria del programa Techo Propio destinando hasta 500 bonos familiares habitacionales para igual número de familias pobres residentes en el ámbito urbano de esta región. Para la edificación de viviendas en sitio propio, esto significa un monto de subsidio no reembolsable de 8.6 millones de nuevos soles. Es decir, creo que hemos aprovechado el día de hoy, le hemos sacado provecho a estas horas de trabajo para buscar de manera multisectorial el enfoque del desarrollo de las diferentes provincias y distritos de nuestra región huancabélica. Agradezco a los alcaldes, autoridades, regidores que han venido de las provincias más lejanas porque sabemos que a falta de vías asfaltadas, esa relativa lejanía geográfica se convierte, se hace más difícil. Y para nosotros, el hecho de haber venido acá es parte de una muestra importante del interés que tienen por el desarrollo de su localidad, por la atención a su gente. Para terminar, quiero decirles que me voy agradecido de las atenciones que nos han brindado acá. Ahora, agradezco también a los ministros de Estado que han puesto su esfuerzo para avanzar en estas tareas multisectoriales. También quiero señalar que esto no es todo, sabemos que esta es una parte importante, pero no basta para desarrollar plenamente huancabélica. Tenemos que seguir trabajando, todos estos acuerdos hay que hacerle seguimiento, tenemos que seguir ampliando los programas que vamos creando, ampliarlos para la región huancabélica. Asimismo, vamos a atender algunos pedidos que hemos escuchado ahora que salíamos con la gente, particularmente en las provincias de huancabélica, que pertenecen a la región o a la zona del Braem, donde sabemos que hay actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico, y tenemos que luchar para recuperar a nuestros jóvenes a través de educación de calidad, trabajo productivo, oportunidades a fin de recuperar a nuestros jóvenes a lo que es el trabajo digno, a lo que es el desarrollo de las familias. Y de esa manera vamos a poner en valor huancabélica y creo que esta vez tenemos la oportunidad de cambiar realmente nuestra región. Yo creo, y puedo asegurarlo, veo en todos sus alcaldes y en su presidente regional, veo la firmeza, la voluntad política, con esa pasión que los caracteriza al pueblo huancabélicano de solicitar al gobierno central todo el apoyo que se requiere. Y nosotros vamos a darle todo ese apoyo que se requiere y para eso, vuelvo a repetirlo, no me cansaré de decirlo, que tienen las puertas abiertas de la Casa de Gobierno, cuando quieran hablar conmigo piden la cita nada más y yo los atiendo. Y así también, como ya hago ese esfuerzo, todos los ministros de Estado están a la disposición de ustedes. Muchas gracias. De esta manera entonces, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, procede a dar por clausurado el cuarto consejo de ministros descentralizados que se inició a promediar las 10 y 30 de la mañana en la municipalidad provincial de Taya Caja en la sala de conferencias, ubicado en el segundo piso en el distrito de Pampas, región huancabélica. De esta manera entonces, el jefe de Estado ha comprometido el desarrollo, destinar aproximado de 1.900 millones de soles para lograr el desarrollo de esta región. Estos 1.900 millones de soles han sido destinados principalmente para lo que es desarrollo en obras de infraestructura. Más de 1.000 millones de soles serán destinados para lo que son la construcción y mejoramiento de carreteras. Mientras procedemos entonces, tenemos en imágenes ya la despedida que le brindan las autoridades al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Tenemos aquí la compañía del alcalde del distrito de Acraquia. Precisamente en este lugar, hace solo unos minutos, el presidente de la República estuvo inaugurando un local de cuna más. ¿Cuál es su nombre, alcalde? Pelayo Montes.